Gracias Hansel por toda esa información y por supuesto como todos los lunes muy tempranito ya se encuentra conmigo la doctora Paula Andrea con nuestro segmento de nutrición. Bienvenida doctora a su casa de sol a sol. Bueno, buenos días a todos los televidentes. Hoy lunes con mucha energía vamos a tener un tema muy energético creo yo. Justamente de la energía, un tema tan importante doctora que muchos desconocemos también. Hasta yo desconocía ciertos detalles. Sí, definitivamente es bien importante ir a Sema y lo que te decía tras cámaras es por qué me motivó tomar este tema y resulta que una de las principales consultas cuando la gente llega al consultorio es decirle por qué no me da algo, una vitamina o sugiérame qué hacer porque tengo baja energía y me siento muy cansado y me siento agotado. Entonces por eso el segmento de hoy va a ser respecto a cómo energizarse y cómo establecer ciertas rutinas para estar obviamente con una mayor capacidad y una mayor sensación de bienestar y sintiéndonos con muchísima energía y sintiéndonos sanos por supuesto. Iniciamos doctora definiendo qué es tener una baja energía, qué es estar cansadito o algo así. Uno lo confunde en estoy con sueños, estoy cansado, tengo baja energía. Bueno, realmente para definir un poco lo que es baja energía tenemos que saber a qué nos referimos cuando hablamos de tener energía. Y básicamente tener energía es hablar de que tenemos una capacidad suficiente para desempeñarnos bien con una sensación de bienestar pero además hay un componente importante que es el componente de tener como una claridad y una capacidad de atención y de reacción rápida a nivel mental. Entonces cuando hablamos de tener energía no solamente es como nos sentimos físicamente sino que también sintamos que nuestra mente y nuestra parte cognitiva está funcionando muy bien. Cuando hablamos de baja energía pues básicamente estamos haciendo referencia a aquella sensación de cansancio, abatimiento, falta de reacción, sensación de pesadez. Y eventualmente ante esto pues nos preocupamos porque compromete un poco el desempeño y la calidad del desempeño. Cuando tú tienes una suficiente energía en tu cuerpo pues obviamente tu desempeño va a ser muchísimo mejor, el día te rinde más, puedes hacer muchísimas más cosas pero cuando estás con baja energía pues las cosas no funcionan de la misma manera. Perfecto, doctora, ¿qué causa que uno tenga una poca energía durante tu día? Fíjate que las causas son varias y una de las cosas más importantes con respecto a la energía es que la estrategia más fácil para sentirnos enérgicos es tener un estilo de vida sano. Entonces cuando nosotros revisamos cuáles pueden ser las causas de baja energía puede haber enfermedades que causen tener una energía baja como por ejemplo la fibromialgia o problemas de que nuestra tiroides está funcionando lento. O algún proceso por ejemplo viral cuando estamos enfermándonos o ahorita que tenemos la famosa epidemia del famoso, una gripe horrible que hay ahorita y además el famoso chikungunya pues obviamente son enfermedades que causan tener una baja energía. Pero también encontramos que la baja energía se puede presentar por una alimentación desbalanceada bien sea porque no comas lo adecuado o porque la calidad no es buena pero además tampoco es buena la cantidad o estás muy desordenado para comer eso puede comprometer tu energía. Igualmente se pueden generar déficit vitamínicos puntuales que los quiero dejar como una causa aparte porque por ejemplo las personas mayores de 50 años o las personas adultas mayores, mayores de 70 pueden tener déficit vitamínicos como los déficit de la vitamina D y los déficit de la vitamina B12 que si cursan uno de los síntomas es la baja energía, la sensación de malestar, de cansancio permanente. Tenemos también una causa muy importante de la baja energía que es el estrés, definitivamente cuando estamos estresados nuestro cuerpo está a mil revoluciones por minuto y está generando una cantidad de hormonas que hacen que nuestro cuerpo esté más agotado y más cansado. La falta de ejercicio obviamente también puede comprometer nuestro desempeño y nuestra energía y una parte importante que uno creyera que no es tan determinante es el inadecuado descanso. Cuando no dormimos bien, bien sea porque no tenemos la cantidad suficiente de sueño o porque la calidad del sueño no es la adecuada, entonces también podemos tener una baja energía. Ahí quiero hacer hincapié doctora porque hablábamos detrás de cámaras también algunos tips de cómo también uno puede dormir mejor, muchas de las personas ni siquiera alcanza con las 8 horas recomendadas de descanso también y cómo pretenden realmente rendirnos durante todo el día cuando ni siquiera han dormido lo correcto. Y aparte también notaba otros tips doctora de cómo debería realmente uno descansar. Con todo esto que hemos visto Irasema, tú te das cuenta que definitivamente hay un grupito que son las causas de energía por enfermedad que definitivamente los médicos tienen que abordar dependiendo de la razón, pero las otras causas que yo te mencionaba ves cómo se relacionan con un estilo de vida sana. Y una de las cosas que te mencionaba al final era lo de la parte del descanso y como tú me decías, no solamente es necesario dormir 8 horas, sino que el tiempo que se duerma sea un sueño de calidad, un sueño donde realmente se descanse, donde sea un sueño profundo. Y para esto hay ciertas recomendaciones, el tratar de evitar por ejemplo el consumo de cafeín después de las 3 de la tarde. Recuérdate que cada vez hay más personas que toman más café, té verde, té rojo, bebidas altas en cafeína, entonces no podemos pretender que estemos bien y podamos conciliar bien el sueño cuando definitivamente no es lo adecuado o la cantidad de cafeína es mucha. Por ejemplo, yo tengo como costumbre tomarme un café todos los días a las 4 y media de la tarde, pero mi cuerpo lo tolera y puedo descansar bien. Pero hay personas que de pronto se toman una bebida con cafeína tipo gaseosa y ya se les espantó el sueño. Doctora, hablábamos de ese últimamente que la gente ha tomado como costumbre consumir este montón de bebidas energizantes y hasta cenan con ellas, pues y es increíble porque realmente no es una bebida que cause este efecto. O decíamos que este efecto es falso. Pues definitivamente muchas veces dentro de este grupo de bebidas con cafeína tenemos que meter algunas bebidas que se manejan como energizantes y que tienen gran cantidad de azúcar y gran cantidad de un derivado de la cafeína o una molécula muy similar a la cafeína que es la taurina. Y definitivamente estas bebidas generan una energía falsa porque es una energía a expensas de un bombazo de azúcar y de excitadores del sistema nervioso central, pero realmente consumirlas en grandes cantidades y como reemplazo a la energía que podríamos generar teniendo un estilo de vida sano no es lo adecuado. Bueno, tras cámaras comentaba con Irasema que la importancia de dormir bien, de asegurar tener una almohada rica, yo pienso que muchas veces invertimos en tener un buen celular, invertimos en tener una ropa divina o de pronto conseguirnos unos zapatos súper chéveres y resulta que se nos olvida que la almohada es vital. Entonces creo que el tener un buen lugar para dormir, dormir fresco, sobre todo en nuestro país que hace tanto calor, esa parte es bien importante, con ropa adecuada, ropa cómoda y algo que es bien importante es manejar bien lo que es el uso del celular en las noches. Ahí le tocó el punto débil doctor a todos nuestros televidentes y principalmente los jóvenes. Sobre todo los jóvenes porque realmente se sabe que el estímulo luminoso de las pantallas y de aquellos bombillitos que se encienden cuando nos entra un mensaje a la una a las tres de la mañana de aquel amigo que todavía está de parranda, pues realmente tenemos que tener en cuenta que ese estímulo luminoso que se genera, nuestros ojos así estén cerrados pueden captarlo y la calidad del sueño varía porque el sueño profundo se rompe muy fácil. Entonces si tú estás en la fase de sueño profundo y tienes un estímulo cada cierto tiempo de aquella luz en el nochero que se enciende, que se enciende, realmente el sueño no es de calidad. Obviamente entonces con el descanso los animo a que muevan los celulares del lugar, que consigan una buena almohada y que traten de mantener un horario de sueño adecuado. Obviamente la alimentación balanceada es sumamente importante y en alimentación balanceada recordemos que la vitamina D, tomar un poco de sol, consumir semillas, pescados, proteínas provenientes de los lácteos, pollo, las proteínas en general, los vegetales verdes como suplemento de vitamina B2 es muy importante. Los omega 3 pueden funcionar bastante bien para la parte de la energía, estar adecuadamente hidratados también. Vivimos en un país importantísimo y gracias a mí me recuerda que vivimos en un país sumamente caliente y muchas veces la falta de energía es que no has tomado suficiente cantidad de líquido, nuestro cuerpo es 60% líquido y si nosotros no tenemos una ingesta adecuada pues nuestra capacidad metabólica y las reacciones en nuestro cuerpo no son las más sanas. Recordemos el ejercicio, el ejercicio y la práctica de ejercicio no solamente es para adelgazar, ponerte pompeado y sacar six pack, realmente el ejercicio para nuestro cuerpo. Para mantenerte sano y bien con vos misma. Es que fíjate que el ejercicio tiene la capacidad de generar unas sustancias que se llaman endorfinas y que actúan a nivel del sistema nervioso central y el ejercicio hace que estés más revitalizado y que te sientas mejor. Entonces definitivamente el ejercicio es vital y no se nos olvide que con esta vida tan ajetreada el control del estrés es bien importante. Yo comparto con mis pacientes en la consulta que es necesario que rescatemos aquella actividad que nos llena como personas, aquel hobby que hemos dejado abandonados, aquella lectura, aquella visita donde la amiga, aquel ir de pronto a hacer esas cosas que por el corre-corre del día a día las hemos dejado de hacer y que definitivamente son cosas que nos hacen crecer, cosas que nos hacen sentir que estamos vivos y tener un poco de conciencia de que no solamente estamos para comer, para dormir, para trabajar, para generar dinero, sino que la parte del control del estrés es sumamente importante. Doctora, para ya finalizar nuestra entrevista, los tips finales, ¿no? ¿De cómo podemos tener una energía correcta? Bueno, definitivamente yo creo que el mensaje principal que tenemos que llevarnos es que la energía se puede generar teniendo un estilo de vida sana. Muchas veces queremos buscar una energía falsa y llegamos pidiéndole a nuestro doctor una vitamina para sentirnos con más energía y resulta que tratando de vernos un poco, ser responsables con nuestra salud, haciendo ejercicio, alimentándonos sanamente, durmiendo bien, controlando un poco la ansiedad y el estrés. Vamos a tener esa energía que no nos la va a poder dar ni el mejor medicamento del mundo. Así que creo yo que nuevamente nos aparece aquel estilo de vida sano como una de las herramientas principales para sentirnos mejor, estar mejor, funcionar mejor. Así que los animo a comenzar a hacer esos pequeños cambios que definitivamente les van a ayudar a estar más saludables y a tener muchísima energía. Bueno, muchísimas gracias doctora. Sin duda este es uno de los temas que han sido mis preferidos. Qué bonito y qué importante saber realmente tener una buena energía. Hay tips que realmente yo no lo sabía. Eso de celular para los jóvenes es importantísimo no dormir con ellos. Espero que realmente apliquen estos consejos y mejoren su vida y tengan una vida sana y por supuesto llena de energía. Continuamos con más de la revista de salud.